Hola, estamos en con el séptimo acantonamiento centroamericano de Manás, con el tema un viaje por el sistema solar y héroes espaciales. Bueno, razón de este tema es que a los chicos en esta etapa se les trata de inducir, de dar a conocer nuestro mundo, que ellos amplíen su universo, que es el tema, y pues cada uno de sus planetas, cada uno de los viajes que realizaron durante esta semana, pues fue un viaje a alguna parte del sistema solar, en donde ellos como héroes, que pueden ser su mamá, su papá, el héroe que tenemos cada día en nuestra vida, pues aprenden nuevas cosas, tratan de aprender a hacer un cambio en su vida, a ser mejores scouts y pues ampliar su mundo, a conocer diversas etapas. Este viaje por el espacio nos hace conciencia de que hay más planetas, más sin embargo, únicamente el nuestro, que es el planeta Tierra, podemos habitarlo. Así que hagamos conciencia a rescatar nuestro planeta, a hacer campañas consensitadoras hacia los demás, para que podamos ir aportando nuevas ideas y rescatando lo poco que nos queda. Trabajando por los niños, me hace falta sueño, hambre, no, hambre no me falta, es a mis ojos, ahora tengo mucha hambre. Ha sido muy bonito la verdad, uno conoce mucho de los niños, lo hacen correr demasiado, la verdad a veces uno se pregunta de donde sacan tantas energías, y ahí nos damos cuenta que de donde sacamos tantas energías nosotros también, porque así como corren ellos, así corremos nosotros. Lo más difícil de trabajar con niños es entender al niño, porque muchos dicen, es que el niño llora porque está cansado, tiene berrinche, pero no. Lo más difícil es saber cómo funciona cada niño, cómo entiende cada niño, cómo siente cada niño, eso es lo difícil y es lo importante de la vida. ¿Qué es un planetario? Es un niño joven o adulto que se preocupa por cuidar el medio ambiente. Yo como parte del staff nunca había tenido el de compartir ya como parte del staff con otros países, verdad, entonces es una experiencia bien rica, bien bonita, porque yo sé que no solo yo, sino los niños están llevando un pedacito de cada país. Y todos, el equipo internacional, ¡escau! Lo que más nos ha gustado es la convivencia y el recibimiento, bueno a mí en lo personal, el recibimiento cálido de las personas, y la atención que han tenido todos los scouters para todas y cada una de las delegaciones. O sea, a mí me pareció todo muy bien y para mí lo más importante es que los niños se vean felices y los niños se ven muy a gusto. Una maraca suave, una maraca baja, una maraca baja, una maraca sube, una maraca loca, una maraca loca, Una maraca sexy Bienvenidos a la clausura del séptimo academa centroamericano Guatemala 2014 Ahora, abran bien los ojos y paren bien las orejas Porque lo que van a ver, le gusta hasta a los viejos ¡Que empiece el espectáculo! ¡A ver los aplausos! ¡No, aprende a cuidar lo que te dan! Margarita se casó con el rayo corpetón Y ensayaron los pollitos con chalete y pantalón Diana, Diana con chinchín, con tambor y sillón Diana, Diana con chinchín, con tambor y sillón Da un beso a San Martín, en el verón para ser ti ¡Hola! ¡No te caen besos a San Martín! Gracias a Calemas 2014 ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Yo quiero ser planetario de paz!